buenas tardes hoy es el día que voy a hacer la buscopía mi gallinita gris aquí está les voy a sacar los huevitos para ir a hacerle la buscopía a ella y ya y ya Cálmate, ahorita ya te traigo Ahora vamos a ir a hacerle la boscopía Estos son Vamos a ir rápidamente a hacerlo Bueno amigos, pues acompáñenme Voy a hacer la boscopía rápidamente Porque Para que no estén los huevitos tanto tiempo fuera de Fuera de su mamá Aquí se mira claramente El pequeño, el brillantito, el pollito Mi mamá se le alcanzan a mirar Aquí yo claramente lo veo Ahí está El primero Y Vamos con el segundo Ok Aquí está Miren las venitas Ahí se mueve Ahí se mueve Ahí se mira que se está moviendo Ese es el segundo Ok A ver A ver Aquí Con las venitas Ahí está Ahí se mira No sé si ustedes lo van a Lo alcanzan a mirar Ahí se mira claramente Como se mueve el pequeñito pollito Y Aquí está Otro Ahí se mira Ahí se mira Y También se mueve Ay Qué bonito Aquí Este Es un huevito azul Ahí se le miran las venitas Aquí se le miran las venitas La cámara de aire Y Vamos a ver Si se alcanza a mirar Ahí se mira El pollito Ahí se mueve Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo Es el otro Aquí está Ahí se mira Ahí se está moviendo Este también No sé si lo pueden Alcanzar a ver Se está moviendo el pequeñito Aquí está el otro Aquí está Se ha mirado claramente La venita A ver Ay Se miró No sé si alcanzan a mirar Amigos Que se mueve Muy bonito Oiga Ahí está Qué bonito Este pollito Está bien vivo Este 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 Está guapo Se echó a perder Es una gallinita Que Se me hace que el gallo No la Pisa Aquí está otro Otro huevito Aquí está Aquí están las venitas Ahí se mira Ahí se mueve Ahí se está moviendo El embrión Ok Este otro Vamos a revisarlo A ver Ahí está moviéndose Amigos No sé si ustedes Lo alcanzan a mirar Pero Si se mueve Mucho el pollito Ahí está Ok Ok Y hay otro Ahí está Se mueve Ahí se mueve El pollito Ahí está Este Vamos a apurarnos Porque si no Se enfrian los huellitos Si se nos van A morir Los pequeñitos Pollitos Aquí Este se mira Las venitas Pero Lo miro Un poco Rarito No sé Si ve Este huevito Lo veo Un poco Un poco Un poco extraño Ahí se mira Ahí se mira Movimiento Ah sí Sí Tiene movimiento Amigos También Este huevito Y este otro Y este otro No sé No se le mira No se le mira Está guay Este agua Tiene como líquido Adentro Se le miran Se le miran Clarita Las venitas Aquí A este huevito Ahí se le miran Las venitas El pollito El pollito El pollito A ver Vamos a mirar Ahí se mueve Ahí se está Ahí se está Ahí se está Está moviendo No sé si alcanzan Está medio A ver si se le mira Una que otra Venita Pero Lo veo Con un poco Muy oscurito Pero ahí se le alcanza A mirar Algo adentro No sé A ver A ver Este no Y ahí se mira Se mira Poquito Tantito Parece que le me dio Un movimiento Muy pequeñito Pero Lo voy a dejar A ver Primero Dios Tenga pollito Este no Este no Se mira claramente Que no Amigos Traspasa la luz De la lámpara Ahí está No tiene nada Son tres Que me jalieron Incércoles Este no tiene Se mira líquido Adentro Mañana Los voy a Los voy a Este Los voy a Romper Los huevitos Para mirar A ver Que tiene Son Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Huevitos Fértiles Que tienen Embrión Que tienen Pollitos Y tres Tres Son los que no No tienen nada Eso los voy a Descartar Y mañana Los voy a Este A romper Para ver Que fue lo que pasó Bueno Pues ahora Vamos a llevar Los huevos A la gallinita Porque Ha de estar Impacientes Que sus bebés No están Con ellos Bueno amigos Pues vamos a A ponerle Los huevitos A la gallina Aquí está Ay 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 Calma Ay 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 Ya No te No te No te No te Aquí están Tus pequeños Bebé Aquí están Ya Aquí están Tus pequeños Aquí están Aquí están Te los estoy Trayendo ¿Qué? Ahí están Guárdalos Guárdalos No te No te No te Aquí están Tus pequeños Aquí están Aquí están De regreso Contigo Ahí está Aquí están Tienes Tranquil Ya 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 Cálmate ¿Qué? Cálmate Cálmate Mi gallinita Hermosa Hoy te Traje a Tus pequeñines Ya No Cálmate No ¿Ok? Cálmate Relájate 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 ya Cálmate Pues aquí Pues aquí Ya le puse Los huevitos A la gallinita Y ya mañana Voy a romper Los huevitos Los tres Que Que no le sirvieron A ver si ¿Qué fue lo que pasó Con ellos Son tres huevitos Trece le quedaron A la gallinita Trece huevitos Fértiles ¿Ok? ¿Verdona? Hola Hola gallinita Hermosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Una foto Para mi gallinita Qué bonita ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? A este gallito Lo tenía yo encerrado A mi peluco Empedrado A él Son dos Ahí está el otro Listas mis gallinas Para dormir Listas Y aquí está Mi otra gallinita Qué Y bien Mi arbolito De durazno Hola Pequeñín Aquí está Mi pollito Pequeñito Ella Yo creo que Es gallinita Ya va a dormir Estos son los huevitos Que levanté hoy Por todas mis gallinitas Que pusieron Estas son Son Dos Cuatro Seis Sito Diez huevitos Linas Bueno Pues mis amigos Pues mañana Acompáñenme A romper Los huevitos De De mi gallina Ya Para ver Qué era Lo que tenía O saben Que de una vez Los voy a Los voy a Este Los voy a Romper De una vez A ver Qué es lo que Tiene Bueno Mis amigos Vamos a ver Qué es lo que Tiene el huevito Uy No está No sirvió Está Es pura Agua Lo que les Se hizo Se hizo Feo Ahí no me vaya A reventar El huevo Porque a veces Revientan Explotan No Amigos Este Qué feo No huele No huele A nada No huele A podrido No apesta El huevo Pero está Se hizo Agua No sé Qué pasó Con ella Esta otra A ver Uy Este se volvió El embrióncito Ahí salió Algo Negro Igual Amigos Igual Está No apesta No apesta No No apesta No tiene Mal olor Pero Miren amigos Se hizo Agua El huevo Mis amigos Pues les encargo Un like Comenten Compartan Suscríbanse Suscríbanse Continuamos Gracias Que Dios los bendiga No apesta Amigo Saben Estimulación Tengo Que Dios la